Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido Ajedrez. Os traigo la partida que ha enfrentado Rajavos contra Bachelet-Legraff y ha sido una gran partida. Quizás la mejor de la Copa del Mundo es la semifinal y esta es la segunda partida en la cual cualquiera de los dos el que pierda queda descalificado de la Copa del Mundo y el otro pasa a la final contra uno de los dos chinos o contra Dean Liren o contra Yu. Vamos a ver esta impresionante partida que nos han traído a estos dos monstruos del tablero. Caballo f3 comenzaban las blancas, Bachelet-Legraff respondía con caballo f6, una apertura a reti y c4 transponiendo rápidamente a una inglesa. Aquí c5 jugaron las negras, caballo c3 y d5. Inmediatamente ataca Bachelet al centro. Quiero deciros que lo más jugado en esta posición es e6 seguido de g3 para llevar la blanca su alfil al fianchetto. Las negras hacen lo mismo, también le abren al alfil para llevarlo a la gran diagonal. Alfil g2, alfil b7 y los dos tienen esos alfiles mirándose de cara. Pero Bachelet decide que es mejor atacar o que él cree que es mejor atacar inmediatamente a ese centro con d5. Aquí Rabjavo captura c por d5 y caballo por d5 confrontando esos dos. Caballo e3, aquí hacen las blancas para darle acción al alfil de casillas blancas. Y caballo por c3, d por c3, las damas se quedan mirándose de cara. Aquí Bachelet no ha cambiado, sino que ha apartado su dama, evita la confrontación. Dama c7 y e4. Ahora las blancas avanzan un pasito más el peón para que este alfil también tenga acción. Mirad esa pareja de alfiles que ya están completamente activos. Aquí ese y han jugado las negras también para sacar su alfil y pasar a enrocarse. Alfil d3 también lo hacen las blancas. Ya tienen preparada la blanca el enroque y ahora lo va a hacer aquí Bachelet graa hacia alfil e7 para preparar su enroque corto. Dama e2 ha seguido la partida. Mirad que ahora lo que pretenden aquí las blancas, el plan de las blancas es avanzar este peón y meterlo ahí en la casilla de e5 con fuerte presión sobre las negras. Alfil d7 han jugado las negras y los dos se han enrocado. Han puesto bajo seguridad al rey. Aquí después de enrocarse el negro, e5 ha jugado Radyabo. Una jugada muy potente que prácticamente está restringiendo la posición de las piezas negras. Y ahora mirad que gran acción tienen todas las piezas blancas sobre el flanco de rey. Es que pueden venirse en un momento a otro sobre el rey y crearle potentes amenazas. Aquí han jugado alfil c6 y caballo g5. Ya están coordinando caballo y alfil en el punto h7. Así que h6 han jugado aquí las piezas de Bachelet preguntándole a ese caballo que qué hace con su vida. Pero realmente aquí Radyabo no lo ha retirado, sino que ha dado un jaque en h7. Jaque al rey, se ha tenido que mover a h8 y ha regresado a c2. Mirad que ahora se amenaza un potente dama de 3 con consecuencias fatales al rey negro. Así que tienen un problema aquí las negras. Capturar este caballo no sirve en la vida. H por g5 porque vendría dama h5 y después de que el rey se vaya g8, dama h7 mate. Es por eso que aquí las negras no capturan ese caballo, sino que hacen c4 controlando d3 con este peón. Están controlando esta casilla, así que la dama no puede venir aquí para crear las amenazas de las cuales hemos hablado. Y evidentemente si se comen este peón, las blancas pierden el caballo porque ya no tendrían la amenaza de la dama en h5. Así que la partida ha seguido con torre e1. Ahora la amenaza es llevar su dama a h5, para eso traen la torre, para proteger el peón de ataques indeseados de la dama. Por lo tanto la idea es llevar la dama blanca a la acción dando rayo x y creando todo tipo de amenazas con dama h5. Dama d8, Bacher decide regresar con la dama y ahora sí están amenazando al caballo. Se va a h3, la blanca lo retira y dama d5, cuidado aquí que Bachelet está amenazando directamente un jaque mate en g2. Caballo f4 hace aquí rayado, por una parte está defendiendo el punto g2, por la otra está amenazando a la dama. Dama c5, tienen que quitar la dama y alfil b1. Una muy buena jugada del blanco aquí que lo que pretende es dejar la casilla c2 habilitada para que la dama pase y estar ya amenazando temas de mate en h7 sencillamente. Así que lo que juegan aquí las negras es alfil g5 para evitar esos temas. Mirad que lo que se amenaza, por ejemplo, vamos a hacer una jugada aquí para que veamos lo que se amenaza. Dama c2 estarían ya coordinando en h7, se tendrían que defender con g6, pero realmente aquí están perdidas. Caballo g6 directamente no sirve, tendrían que intercalar la jugada alfil e3 para amenazar la dama. Porque si capturan directamente caballo por g6, f por g6, dama por g6 amenazando el mate, pero las negras llegan antes y mirad que se ha abierto la columna. Estarían dando un jaque dama por f2 y a rey h1, dama por e1, jaque mate y ganan las negras. Es por eso que caballo por g6 no sirve, pero eso no significa que no estén ganadas. Porque tienen la jugada alfil e3, como decía, amenazando a la dama y si se va la dama, ahora sí viene un caballo por g6 y a f por g6, dama por g6 con mate imparable sobre h7. Así que eso es lo que se amenaza. Aquí juegan alfil g5 amenazando al caballo y evitando los temas de alfil e3 para que la dama no venga aquí. Aquí juegan caballo por e6 ganando un peón. Mirad que ahora aquí, por ejemplo, dama c2 no funciona, como os digo, después de que hayan hecho alfil g6, porque vendría un g6. Y ahora aquí, si alfil e3, dama e7 y las negras están defendiendo bien, porque por ejemplo caballo por g6 ya no sirve, puesto que f por e g6 por g6 no podrían capturar aquí dama por g6, porque dama g7 y las negras están atacando a la dama y están defendiendo todo. Es por eso que aquí lo que juegan es caballo por e6 amenazando a la dama y ganando un peón. Bueno, algunos estarán diciendo, bueno, pues que se coman el caballo y han ganado una pieza. Pues si caballo f por e6 por caballo, pues viene un alfil por g5 realmente recapturando la pieza y tienen el peón de ventaja. Y evidentemente este alfil no se puede capturar porque hay un patrón de mate muy conocido que empieza nada más y nada menos que con dama h5 jaque. Cuando el rey se mueva viene el alfil h7 jaque impidiendo que todavía la dama impide que salga por f7. Y después de que se mueva descubierto el alfil impide que salga ahora por f7, rey g8 y dama h7 mate. Es por eso que no pueden capturar el alfil y aquí las blancas ya están mejor. Siguió la partida con dama d5 y dama g4 defendiendo ahora el mate. Porque con dama aquí de 5 amenazan un jaque mate. Pues la dama viene aquí, defiende ese mate y están amenazando ya temillas con sacrificio incluso de alfil por h6. También el alfil puede venir a molestar a la torre. Por lo tanto aquí caballo de 7 juega Bachel de Graz desarrollando al final este caballo. Y mirad que estamos en la jugada 21 y este caballo y esta torre todavía no han podido jugar con las grandes amenazas que le ha planteado las blancas a Bachel. Así que desarrolla este caballo y aquí alfil e4 amenazando a la dama. También lo hacen las negras capturando ese peón y amenazando a la dama de Rayabo. Y dama h5 ahora se sigue amenazando a la dama y también la captura en h6 con jaque mate prácticamente. Aquí dama b5 las negras retiran la dama alfil por h6 que era la otra amenaza. Y vemos que digamos que ese alfil no se puede capturar porque si g por f6 viene dama por h6 y a rey g8 dama h7 mate. Por lo tanto no se puede capturar y ahora van a darle un descubierto a ese rey porque la dama lo tiene a rayo x. Siguió alfil por e4 recapturando la pieza pero alfil f4 jaque de la dama. Se movió a g8 rey dama por e5 amenazando al peón de e6. Es verdad que la dama amenaza también el peón de b pero también se amenazan al alfil. O sea que aquí lo que hacen es retirar el alfil. El intento de dama por e5 parece que es una jugada que le da más opciones a las negras pero realmente van a llegar a un final donde prácticamente la cosa estaría muy mal. Después de alfil por e5 si ahora se retira el alfil a c6. Es verdad que es un final de alfiles de distinto color pero mirad las debilidades de las negras. Dos peones aislados pues no puede ser nada bueno para ella aparte de que tienen un peón de menos 5 contra 6 con dos islas muy buenas las blancas. Es por eso que Bachelet Graff no quiere entrar aquí y juega su alfil a d5. Ahora se sigue amenazando este peón. Lo protegen las blancas con torre e2. Y la partida siguió con torre f5 atacando a la dama. Dama e3 para cederle esa casilla al alfil. Que mirad que luego puede venir la dama g3 coordinando ahí con temas de mate. Así que dama e8 traen las negras. Esa dama a defender traen refuerzos. F3 juegan aquí para impedir que este alfil tenga la más mínima actividad. Miradlo que bloqueado por sus peones prácticamente está acorralado sin actividad ninguna. No es lo mismo que la gran actividad que tiene el alfil de casilla blanca. Y más cuando se ponga en la gran diagonal donde pueden venir muchos temillas sobre el punto de g7. Aquí dama g6 hicieron las negras y siguió la partida con h4. Esta jugada es para un futuro atacar al rey pero sobre todo ahora para darle digamos soporte al alfil. Porque mirad que aquí las negras han jugado torre a f8 y el alfil se ha venido aquí a g5. Por lo tanto está bien defendido por su peón. Si no estuviera el peón y se tuviera que retirar por ejemplo alfil e5. Pues vendría sacrificio de torre. Torre por f3 amenazando a la dama. Y son las negras las que tienen un buen ataque. Porque este peón no puede capturar a la torre por estar clavado el rey y está detrás. Así que lo que juega aquí. Rackyaboy alfil g5 siguió la partida con a6. Y torre d1 llevando la torre a la columna semi abierta con el plan de torre d4. Para incorporarla por la columna g también. Atacando sobre el rey. Dama e8 hicieron las negras. Y torre d4 ya está viniendo esa torre a la columna g. Dama c6 y torre g4 dando rayo x al rey. Ahora el plan de la blanca o bien puede venir este alfil a h6. El peón este no puede capturar el alfil por estar clavado. Y alfil y torre estarían coordinando en g7. También este alfil puede venir vía f4 y e5 para coordinar también sobre el punto g7. Siguió la partida con rayo h7 quitando ese rey de los rayos x de la torre. Alfil f4 con el plan que hoy os he indicado de alfil e5. Y torre 8 f7 las negras se anticipan a esta jugada de alfil y defienden en g7. Siguió alfil e5 coordinando en g7. B5 y dama f2 con ideas de dama g3 también para llevar otra pieza al ataque sobre el punto g7. Dama d7 hicieron las negras tienen que venir a defender ese punto y dama g3 aumentando la presión. Torre h5 aquí las blancas juegan alfil d4 con el plan de llevar su torre a e5 confrontando las torres amenazándola. De hecho para dejar paso a este peón con planes. Aquí dama c7 hicieron las negras confrontando ahora las damas que la blanca evidentemente no quieren cambiar porque tienen mucho ataque. Torre e5 y aquí hacer torre por e5 por ejemplo ahora alfil por e5 están atacando a la dama y después de que se mueva viene el plan de h5 y h6 con muchas dificultades. Por ejemplo dama d7 h6 y ahora si aquí capturan g por h6 pues viene torre g8 y se amenaza un mate con la dama en g6. También se amenaza un mate con la torre en g8 jaque mate. Por lo tanto muchos problemas vienen con la captura de esa torre y lo que hacen torre h5. No capturan y ponen las dos torres pues en la misma columna. Siguió con torre g5 metiendo más presión. Rey g8 el rey intenta refugiarse un poquito. Y h5 las blancas siguen con su plan. Torre por g5 hicieron aquí las negras. Dama por g5 y dama e7 confrontando otra vez las damas. Dama g4. Rajabo no quiere el cambio. Quiere seguir su plan ganador puesto que está en una posición totalmente predominante ante las piezas negras. Aquí torre f5 y bachier la graf cometió su último error. La verdad que la posición estaba totalmente perdida pero este error ya sentencia la partida. Parar el vídeo ahora mismo y reventar el botón al like. Ahí y el de suscribirse de paso también y pensar ya un poquito cuál es la jugada que hizo el blanco para que el francés bachier la graf uno de los favoritos de la copa del mundo abandonarse y se quedase fuera de la semifinal. O sea que aquí ya perdió bachier la graf. Bien la jugada es dama por f5 y el francés se rinde puesto que si ahora captura mirad que esta dama queda en el aire y después de la captura torre por e7 la blanca han quedado con una torre de más. Bueno pues como os digo Rajabo pasa a la final y se verá las caras con uno de los dos chinos. Din y Yu hoy han hecho tablas también por lo tanto mañana tienen el desempate y del que gane ese encuentro pues vendrán a disputar la final contra Rajabo. Un gran torneo que está haciendo este jugador espero que os haya gustado en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También os podéis unir al club que tenemos allí que los sábados hacemos torneos con premios ya lo sabéis. Sin nada más aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.